El Ministerio de Defensa de Ucrania publicó este video de un dron atacando posiciones rusas ocultas en el bosque. Se trata de una nueva arma que vierte metal fundido, procedente de una reacción pirotécnica de aluminio y óxido de hierro conocida como termita. El resultado se asemeja al fuego escupido por los míticos dragones, de ahí el nombre de drones dragón. La termita puede alcanzar una temperatura de hasta 2.200 grados centígrados y atravesar prácticamente cualquier material, incluso el acero. Otro video muestra el daño que el drone dragón puede infligir con su termita. El problema con la termita es que ataca de forma indiscriminada, por lo que aunque no esté prohibida explícitamente, el Protocolo 3 de la Convención de 1980 sobre ciertas armas convencionales limita su uso a objetivos estrictamente militares, ya que esta munición puede provocar quemaduras graves y daños respiratorios. Ucrania y Rusia emplean drones habitualmente para atacar un territorio enemigo, y ambos países están aplicando las últimas innovaciones para desarrollar nuevos drones que puedan emplear como armas.